Buenas a todos, seguidores. Estamos con un vídeo más de Super Paper Mario para Wii, acompañado con Mario Fanatic de Stormador. Bienvenidos a todos y todas a esta emocionante aventura de papel. Nunca mejor dicho. Vamos a entrar ya en la casita. ¿Lo oí? No hay nada, ¿no? Eso. Bueno, recordemos que hoy juego yo FIFA Fanatic, pero por ejemplo, el otro día jugó Mario Fanatic. Aquí hay algo que hay. Sí, 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 aquí hay algo. Aquí hay una puerta oculta. Pues sí, voy a hacerla visible. A ver, ¿por aquí hay algo? Es una puerta. Entremos. No hay nada, entonces vamos a entrar. ¿Y cuál será el poder dimensional? ¿De quién es el descuidado bigote que tengo ante mí? ¿Y cómo te lo descuidado? ¿Y cómo os ha presentado ante un grandioso ser como yo? ¿Y cómo han descubierto esos endemes, pelillos, ni puertas secretes? ¿Secretes? ¡Secretas! 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 ¡Ni un paso más! Panza roja, guantes blancos, alegre porra. ¡Ajá! Tu atuendo es el de... el héroe de la profecía. Panza roja, guantes blancos, alegre porra. ¡Debes de ser el gran! ¡Héroe de Vega! Panza roja, guantes blancos, alegre porra. ¡Menudas pintas! Como recién salido de las páginas de pronósticos. ¿Cómo? No, no dice. ¿Pronósticos migeros o pronósticos claros? Panza roja, guantes blancos, alegre porra. Me parece que son dos. ¡Es Mario! ¡Va vestido así! ¡Porque es el héroe! ¡El héroe! ¡Merlón nos habló de ti! ¿Qué? ¿Merlón? Sólo sospecha barba hasta la altura de mi peluda grandeza. Ya veo ya. Si, para Merlón eres el héroe, para mí es suficiente. ¿O no? En fin, como anuncia la antigua profecía, yo, Mejoritus, te conferiré los antiguos secretos sobre el cambio de dimensión. Por la simbólica suma de 10.000 monedas. ¿Estás como una cabra? ¡Ay! ¡Acabamos de comenzar ya esto! ¡Es ridículo! ¿Cómo vas a cobrarle al héroe de la profecía? ¿Por qué no? El señal espléndido Mejoritus también tiene sus... ¡Gastos! ¿Y por qué hay que añadirle todo lo que quieras ir por la afuera? Es una persona, ¿no? Es que seres modernos, ¿no? ¿Se piensan que pueden ir por ahí estafando a la gente? ¡10.000 monedas no son nada para un héroe del universo! Pero a ver, es que acabamos de empezar. ¿Qué me dices? ¡No! ¡No! Entiendo, está bien. Aceptaré todas las monedas que tengas en el bolsillo. Te convence, sí. Magnífico, empecemos. Cinco. Cinco. Es una auténtica miseria, pero... Lo prometido. ¡Y chimpum! ¡Voila! ¡Voila! ¡Y no sabes, Francis! ¡Gol! ¡Guau! ¡Cuánto poder! ¡Ja, ja! ¡Soy el héroe de la galaxia! ¡A! ¡O de la dimensión! ¡No mejoritos! ¡Mejoritos! ¡Mejoritos! Usa A para cambiar de dimensión. Usa A para alternar entre 2D y 3D siempre que quieras. ¡Y bien! ¿Qué te parece? ¿A qué es impresionante? ¡Pues sí, eh! ¡No sabes lo que es! ¡Ah! ¡En serio! ¡Mario! ¡Mario, te voy a... De verdad te lo digo, como nos estén vigilando desde otra dimensión, esa gente las caza al vuelo. A ti el migote te ha debido de atrofiar las neuronas. Neuronas, perdón. Que con esta habilidad podrás encontrar objetos y caminos secretos. Pero si abusas de esta habilidad, perderás peces. ¡Oh, no! ¡Mi ordenador no lo puedo perder! ¡Puntos de corazón! ¡Hace 3D para probarlo! Ahora lo pruebo, espérate. ¡Ah, claro que a lo mejor había algo ahí dentro! ¡Puede ser! Usa la habilidad para moverte en 3D. Pasa de 2D a 3D para salir de ciertas situaciones y encontrar secretos. Cuando estés en 3D, el indicador dimensional descenderá. Lo puedes ver en la esquina superior izquierda. ¡Correcto! Si se agota el indicador, empezarás a recibir daño, así que vuelve antes a 2D. Para recuperar tu indicador, vuelve a 2D. ¡Ah, mira! Tienes champiñón, caparazón y ya está, no hay nada más. A ver, ya. Vamos a salir de aquí. Espera, ¿qué hay algo? No creo. ¡Ah, sí! Pues sí. Has conseguido una llamarada. Y ya no hay nada más. Abrimos la puerta y salimos de la casita. Ahora... Hace 3D por si acaso. Hace 3D por si acaso. Hace 3D por si acaso. 2 cubanillas. Y ahí hay bloques. Monedas. ¿Eh? ¿Qué dices tú? Pero... Son mini aliados. Seguirán y me cañarán los pequeños bloques. ¿Eh? ¿Qué dices tú? Quítate de 3D. ¡Uh! ¡Uh! Menos mal. Dejé un poquito. Intenta meterse en una tubería. ¿Qué? ¿Este es? ¿Pero qué haces? Me deja, te juro. No te deja. Oye, en la otra no. Me deja en la de adelante, claro. Vamos a coger el secretito. Otro batido de champiño. Muy bien. Quizás haya algo detrás, ¿eh? Sí. Más dignamente. ¡Monedas! ¡Monedas son dos! ¡Ah! ¡Ya está! ¡El desaparecido! ¿Y ahora? ¡Ahora! Seguramente hay nadie. ¡Ay! ¡Ay! ¡Porque se me ha liado! Y ahora dirán. ¡Wow! ¡Como este mini ya habrá podido atravesarlo! ¡No! ¡Oh! ¡Se vienen contigo! ¡Qué bien! Derrata a tus enemigos y conseguirás juntos. Si no tengas suficientes, aumentarán tus peste y tu potencia de ataque. ¡Oh! ¡Qué bien! Si quieres saber cuándo te lo necesitas. Más para abrir el menú. ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Para pagar! ¡Oh! ¡Un cromo! ¡Si! Un cromo... ¡Tranpa! ¡Pues señorito me parece! ¡Oh! ¡Pues señorito me parece! ¡Bumba! ¡Un cromo de Bumba! ¡Oh! 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 Si! ¡Oh! ¡Oh! Te queda mucho pero bueno! Supono claros podrá llegar a más ¿no? ¡Sí! Bueno, eso espero. ¿Mon? ¡El cielo es matemáticos! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Vale pues, he perdido a mi cuñaliado! Pero bueno, no pasa nada. Hay que superarlo. ¡Sí! ha sido una pena su perdida pero se ha ido con eso que es es una cosa feliz y ya no me ha dejado acabar se ha ido con toda la felicidad que se podía vivir yo he dado una moneda gigante pero en serio en serio otra vez atacan los otra vez ataca Bowser o será el conde de cenizo hombre la verdad yo creo que será el conde pero como puede tener a los aliados de Bowser si eso es muy raro no lo entiendo que hace ya mira mira mata ese fuera segura que es eso como obra cuando quita tío pero cuando no se quita a ver no creo que eso es un oinkie no es un oinkie entonces que son los oinkies me parece que los milas no sé bueno bueno pam 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 ¡Pam pam pam! ¡Param pam pam pam! ¡Mini oyeros! ¡Han vuelto! Y también cargadores ¡Ehhh! Una flor lenta, lo lentito, dímelo brevemente ¡Mientras la flor lenta puedes conseguir el trino de puntos como Eva! ¡Sube el teléfono! ¡Ehhh! ¡Ohhh! ¡Oh, mierda! ¡Lol! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Me ha quitado! ¡Pato! ¡Punto! ¡Pato! ¡A salud que no tenemos que nadar! ¡Vale! A ver, el datino me deja ¡Da igual eso! ¡Ay! Tienes que saltar cuando el bichito salte ¿Los mates? ¡Tío, déjalo! ¡Pero no los mates! ¡Sí! ¡Están obligados a morir! ¡Fuera! ¿Opa? ¡Fuera! 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 ¡Sí! ¡Ay ya 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 si! ¡Nada! ¡Fuera! ¡Fuera! shared a entrar por la puertecita a ver si nos da más ya un punto de guardado porque... necesito guardar ya a ver si me van a matar ¡Perfecto! ¡Es una mega estrella! ¡Suscríbete! Creo que es mi bela, está hace más duro ¿Deja esa canción de memoria? ¡Wow! Miren por ahí ¿Qué es esto? A partir de ahora siempre que veamos una pared pararemos para ver si hay algún secreto por ejemplo este Ya Pues bueno chicos Lo vamos a ir dejando aquí Con el fin del capítulo Pero el primer capítulo Se acabó el primer capítulo Fin del capítulo Hasta la próxima a todos Y adiós Esperamos que os haya gustado mucho Gracias